... Buenas noches Venezuela, sean bienvenidos a la presente emisión estelar de la noticia hoy martes 25 de febrero del año 2014. Gobierno de eficiencia en la calle, desplegado hoy en todo el territorio nacional. Buenas noches María Elena. Buenas noches José, Venezuela es un pueblo libre, así lo ratificó el presidente de la república en un encuentro que sostuvo con jóvenes, trabajadores y trabajadoras del área de las telecomunicaciones que apoyan el proyecto revolucionario desde el palacio de Miraflores. Así comenzamos José, la emisión estelar de la noticia. El jefe de Estado Nicolás Maduro agradeció a todos los trabajadores de la CanTV el empeño que han puesto para garantizar el funcionamiento de las telecomunicaciones en el país. Pese a los ataques de sectores de la derecha, anunció la aprobación de recursos para reconstruir la central telefónica recientemente destruida. Seis nuevas camionetas para la CanTV para reponer los servicios al público que fueron quemados por los guarimberos de la derecha extremista. Aquí están pues, muestrenle sus muy útiles camionetas. Aquí están trabajadoras, trabajadores. Igualmente, estoy firmando y aprobando 7.500.000 bolívares para reconstruir toda la central telefónica y todos los centros de trabajo que fueron destruidos por los guarimberos. Aquí está, aprobado y en marcha. Vamos a ponerle aquí fondo Miranda. Afortunadamente tenemos los recursos para hacer las inversiones. Ahora, estos 7 millones y medio de bolívares, pudiéramos estar invirtiéndoles en nuevas canaimitas para los niños que le faltan. Ah no, pudiéramos estarlo invirtiendo en construir un nuevo mercal. Ah no, tengo que invertirlos en reconstruir la central telefónica que quemaron los guarimberos. Ellos van a destruir y destruyen y nosotros tenemos que seguir construyendo, reparando todo lo que ellos destruyen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también anunció el lanzamiento del Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño en honor a esta gloria deportiva. El programa prevé la incorporación del sector juvenil al deporte y la cultura. Voy a lanzar este plan especial, Jóvenes del Barrio, para incorporar a los jóvenes del barrio como él soñaba, al trabajo, al estudio, al deporte, a la cultura. Y le voy a poner Plan Nacional Jóvenes del Barrio Antonio Cermeño en homenaje a nuestro campeón mundial. Y abrimos hoy, aquí están, un frente de boxeadores y boxeadoras, Antonio Cermeño por la paz y la vida. El gobierno bolivariano garantiza la plena estabilidad del servicio de telecomunicaciones en el país, pese a que se han registrado nuevos ataques a los equipos de transmisión. Así lo afirmó el ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. Ante un ataque, una inmediata reposición es la medida adoptada por los trabajadores de las telecomunicaciones. Están perfectamente estables, tanto a nivel de voz móvil, voz fija y datos. Están permanentemente operativas. Cuando tenemos un problema, vamos y lo resolvemos. Anoche quemaron un nodo en Maturín. Ya hoy los equipos están reparando ese nodo, que es el que permita llevar señal fija a las casas. Para Fernández, el momento es oportuno para demostrar la capacidad de la empresa estatal ampliando servicios de comunicación gratuitos. Para cada zona de paz, le vamos a proponer al presidente Maduro una zona de Wi-Fi libre. De tal manera que cada zona de paz tenga conectividad y acceso. Y los niños y las niñas, todo el mundo. Pero siempre mencionamos a los niños y a las niñas, a los pequeños, a los que más nos invita al amor y a la ternura. Porque por ellos son nuestros desvelos, por ellos es nuestro amor, por ellos todo nuestro esfuerzo. Por ellos todo el aguante que hemos tenido y vamos a seguir teniendo para que no nos saquen de la senda de la paz. Ofreció garantías a los trabajadores que la empresa continuará en manos de los venezolanos. Todo tipo de sabotaje externo, que son los que estamos viendo ahorita, y eventualmente interno, estamos, ojo a visor, atentos, los servidores y servidoras públicas de Cante B, y en coordinación con todo el Estado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todos los cuerpos policiales, atentos de cualquier cosa que les suceda, porque lo que estamos defendiendo es muy sagrado. ¿Qué estamos defendiendo? El derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas a vivir en paz, en paz y con todos sus servicios. Señaló que los focos de violencia son el número menor a los trabajadores que tomaron las calles de Caracas este martes en defensa de su institución. Jocelyn Jiménez, La Noticia. Y es que los trabajadores de la compañía anónima de teléfonos de Venezuela, Cante B, marcharon este martes para respaldar la paz en nuestro país y rechazar los hechos violentos generados en los últimos días por grupos fascistas. Condenaron la destrucción y estos ataques a centrales de Cante B y el incendio en distintos puntos del país. Alzaron su voz en las calles de Caracas por el cese de la violencia hacia esta empresa que da servicio a todos los venezolanos. Venimos los trabajadores del área de telecomunicación, de ciencia, tecnología e innovación porque queremos repudiar las destrucciones a nuestros espacios, que son espacios del pueblo, que dan servicios al pueblo y no podemos aceptar que los espacios del Estado los destruyan grupos fascistas que no aceptan un presidente legítimo como es Nicolás Maduro. Ya estamos cansados de que los fascistas quieran hacer destrozos, todo lo que se le encuentra lo quieren destrozar, ¿qué es esto? Si somos venezolanos tenemos que amar y querer nuestra Venezuela y defenderla tal cual como nos enseñó nuestro Hugo Chávez. Estamos acompañando a la empresa Cante B, que fue una empresa que rescató a nuestro comandante eterno Hugo Chávez de esa oligarquía que nos había quitado todos los derechos, así como PDVSA, y estamos hoy diciéndole a los fascistas que con nuestra Cante B no te respetas, que la Cante B es del pueblo y el pueblo es de la Cante B. Este es su mensaje para el pueblo venezolano. Y decirle al pueblo de Venezuela que la Cante B está aquí con un grito de paz, de apoyo, de lucha revolucionaria, siempre desde la paz. Más de 5.000 trabajadores que marcharon hasta Miraflores coinciden que con esfuerzo y trabajo el país sale adelante. Leina Sanguino, La Noticia.